Y el próximo martes en Pregúntale a Lorena, traeremos un tema sobre la depresión. Diez años sobre la tumba, Crimilda Rivera, que va a ser nuestra invitada, nos hablará de cómo fue el proceso de la depresión y cómo pudo salir victoriosa de allí. Así que te invito, no te lo vayas a perder. ¡Gracias!